¡Hola! Soy Bruna de Leer para Crear y hoy les voy a platicar de Bobicraft y el Tesoro Poderoso. Ciudad de Leo era la capital del cielo, pero no muchas veces aparecía en los mapas. A Bobicraft le encantaba vivir ahí porque sentía que era un pirata dueño del mundo, pero claro, no era dueño de nada. Además, era un chico lobo que pasaba el día construyendo los inventos más alucinantes, incluso una máquina del tiempo, aunque ningún invento lo preparó para lo que estaba por venir. A mí la parte que más me gustó fue cuando Bobicraft encontró el mapa hacia la esmeralda perdida. Hasta la próxima, esto fue Leer para Crear con Bruno. Y recuerden amigos, sigamos leyendo. ¡Gracias!